El centro, Luis Ernesto Derbez, es rector de la Universidad de las Américas Puebla y durante el sexenio de Vicente Fox fue secretario de Economía y secretario de Relaciones Exteriores. Nos acompaña esta tarde desde Cholula, Puebla, donde está la HHH UDLAP. Y yo le quiero preguntar a Luis Ernesto, ¿qué puede hacer México desde el punto de vista de la diplomacia ante esta, pues lo que yo realmente la llamo, la agresión más reciente de Donald Trump contra México? Luis Ernesto. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien, ¿tú a mí? Yo perfecto, también ya. Mira, lo primero, primero, primero que tenemos que pensar es, ¿qué sentido tiene que nuestro secretario de Relaciones Exteriores esté yendo a Washington cuando las autoridades con las que tendría que hablar y que se debería haber preparado las reuniones no se encuentran en esas reuniones? En ningún sentido, puro protagonismo el señor Ebrard. Pero ni siquiera eso, es verdaderamente terrible, Eduardo, en el sentido que lo que vamos a hacer es un ridículo cuando en realidad lo que Trump dijo es que empiezan los aranceles a partir del 10 de junio. Por lo tanto, tenemos 10 días para preparar el terreno, para discutir a nivel de oficiales menores, una serie de discusiones, y finalmente preparar correctamente las reuniones que deberíamos haber o que deberemos tener entre el canciller, la secretaria de Economía, que yo espero que también la tomen en cuenta en esto, y finalmente las autoridades del lado americano, que para mí serían cuatro. Sería Pompeo, sería Kushner, sería Kevin McCallumann, y sería Wilbur Ross. Ahora, siempre que Trump quiera desde órdenes de recibirlos, ¿no? No, pero lo que te quiero decir, Eduardo, es, tú preparas el terreno, tú defines con claridad, y tú haces tu planteamiento, y tú le dices a la gente, señores, aquí está la posición de México de arranque. La posición de México es muy sencilla. Primero, por cada incremento en aranceles que el gobierno de Estados Unidos imponga a los productos mexicanos, el gobierno de México va a imponer aranceles espejo, y esto es simple y llanamente algo que se llama reciprocidad, ¿sí? Y lo haces, no porque lo vayas a poner o no lo vayas a poner, porque debes responder en especie y demostrar que no tienes ninguna preocupación ni miedo respecto al gobierno de Estados Unidos. La segunda cosa que haces es que tu gente platique con su gente, y no estoy hablando del nivel de secretarios, abajo, para que se empiece a discutir entre quienes pueden echar lápiz, lo que va a costar esto, lo que va a ocurrir, la problemática que va a presentar para ambos países, y se pongan los números bien claros para que el señor Trump y el señor también López Obrador entiendan el costo de cualquier decisión que se va a tomar. Eso es importante, porque si no, estamos hablando en el aire sin saber qué ocurre. El tercer punto es dejar en claro lo que tú, yo y muchos mexicanos ya sabíamos, y me sorprende que no lo hayan sabido ni nuestros empresarios ni nuestros funcionarios. Trump es predecible, porque es impredecible, y Trump lo que va a hacer es lo que le convenga políticamente. Además, su compañía ya había advertido, ya había advertido en un momento que lo iba a hacer, no solamente eso, había advertido que podía ponerle un impuesto a las remesas hacia México, y hoy, otra vez, se empezó a mencionar entre republicanos que podrían grabar las remesas que envían los paisanos a México. Y me parece perfectamente correcto, y yo respondería diciendo, y entonces nosotros vamos a grabar con un sobreimpuesto a las utilidades y remesas que se envíen de Estados Unidos, perdón, de México a Estados Unidos, por empresas que tengan estas y estas y estas características. Oye, Luis Ernesto, pero no nos estamos poniendo como con Sansón a las patadas, o sea, si nosotros decimos, vamos a cobrar una arancel a todo lo que importemos, pues la mitad de la comida nos la importamos desde Estados Unidos, no se puede pagar, la mayoría de los mexicanos se van a morir de hambre. Así es, y por lo tanto, para que nada de eso ocurra, mi querido Eduardo, lo que tenemos que hacer es un planteamiento muy claro, y el planteamiento claro es, y quiero decirle a usted, que dado que yo estoy en un programa de austeridad, y que lo que he llevado a cabo son esta serie de medidas, lo que voy a hacer es que voy ahora a asignar una serie de recursos, primero para que en el momento inmediato, sigan las importaciones de los productos que son necesarios para los mexicanos, las cuales van a estar con este subsidio que yo voy a poner, obligado por las circunstancias, de manera que los precios en México no suban en este determinado grupo de productos, y segundo, voy a empezar de inmediato un plan de búsqueda con Argentina, con Brasil, con los que tú me digas, para que las importaciones a partir de dos, tres, seis meses, se den de esos países. Con lo cual, sus exportadores, los suyos, señor Trump, se van a quedar sin mercado, después que haya pasado el periodo de crisis, y el periodo en el cual yo pueda hacer este reajuste. Cuarto, el costo que tiene esto para México, tengo que evaluarlo, y eso para mí creo que es importante, porque es lo que te representa cuánto dinero, y por lo tanto voy a platicar con los financieros mexicanos, con una serie de gentes para decirles, el gobierno de México, obligado por las circunstancias, y obligado por un loco que se llama Trump, no digo que lo diga de esta manera el presidente, eso yo lo digo, vamos a tener que poner un incremento en la deuda del gobierno mexicano, porque ahora sí, lo que nos está ocurriendo es que nos está obligando el gobierno de Estados Unidos a medidas extraordinarias, que nos llevan también a romper el marco macro, pero que quede claro que está definido, organizado, estructurado, de manera que ustedes, señores financieros, lo entiendan. Pero de todas maneras, pero esto por más que se platique, va a afectar hasta la calificación de México ante las calificadoras. Depende cómo lo presentes, Eduardo, porque lo que estás planteando tú en este momento es, vean quién está provocando esto, no lo estoy provocando yo, lo está provocando el señor Trump, el gobierno de los Estados Unidos, y ustedes tienen que aceptarme a mí, que es una circunstancia extraordinaria, en la cual se requiere una medida extraordinaria, y les voy a decir la cuantificación de la medida, son dos puntos del Producto Interno Bruto, de deuda que tengo que adquirir, y eso representa 420 mil, 450 mil millones de pesos, que a su vez voy a ir haciendo pago de esta y esta manera. Es decir, Eduardo, es todo un plan que tienes que plantear y preparar, y mostrar que hay coherencia, porque es parte de una respuesta a una agresión exterior. ¿Cómo viste la carta del presidente López Obrador al señor Trump? No dice nada de esto, mi querido Eduardo, y yo francamente creo que hay dos errores ahí, el primer error es, no pongas en blanco y negro nada, hasta que verdaderamente tengas un plan. El presidente de la República no debió mandar una carta, lo que debió haber hecho en todo caso, y yo digo que no es todavía el momento, era hablar por teléfono. Lo que realmente digo yo que debería haber hecho el presidente es sentarse con su gabinete, buscar este plan que te acabo de comentar, crearlo, darle coherencia, y una vez que terminas con eso, que empiecen tus funcionarios menores, tus funcionarios intermedios, y tus funcionarios mayores, la negociación durante siete días. Y después de eso, hablar al presidente Trump. Ahora, ¿todo esto suponiendo que Trump quiera negociar? Y no quiere, pues entonces tengo mi plan B, que te lo acabo de comentar. Mi plan B es, me siento con las partes financieras internacionales, voy a la OMC, y les digo, señores, estoy reaccionando así, porque el señor me está atacando y me está amenazando. Yo no empecé esto. Ahora, mientras se hace todo eso, lo vamos a resentir, va a ser un golpe. Eso sin duda, pero ya lo estamos resintiendo, Eduardo, eso ya ocurrió. Ese golpe ya ocurrió ayer y hoy. Ya tienes tú la depreciación del peso, ya tienes tú el impacto de incertidumbre en los mercados respecto a si invierten o no invierten en México. Es decir, el costo ya lo absorbimos, te falta la otra parte, te falta el costo de cuánto me van a subir mis importaciones, cuánto voy a perder de exportaciones. Y ese cálculo lo tienes que hacer y tienes que venir con un plan en la parte financiera, en la parte verdaderamente de cómo voy a financiar este doble golpe exportación-importación. Pero, fuera de eso, Eduardo, tú y yo lo que estamos platicando en este momento al aire es, ¿qué me sorprende a mí? Que no haya un plan de México. Que todavía escuche yo a muchísimos empresarios, a muchísimos opinadores, a mucha gente en el país, diciendo, no va a pasar. Bueno, prepárate por si pasa, porque si alguien tienes enfrente es un loco que se llama Trump. Sí, claro. Y ese señor puede hacer que pase. Y no se echa para atrás. Trump no es un hombre que se eche para atrás, porque al hacerlo demuestra debilidad. La razón por la que lo está haciendo con México es porque se está echando para atrás con China, ¿ok? Sí. Y entonces, lo que tú y yo tenemos que entender es, me agarraste de puerquito, pues no voy a aceptar ser tu puerquito. Porque no es correcto, pero yo debo estar preparado. Muy bien. Me desespera en verdad, Eduardo, no ver un plan del lado mexicano. Ojalá lo elaboren, Luis Ernesto. Me desespera que todos crean todavía que esto no va a pasar cuando ya pasó. Ya pasó. Muy bien. Te aprecio mucho lo que nos acabas de decir. Un abrazo. Un abrazo. Feliz fin de semana. Luis Ernesto Derbez, mensajes.